Si bien nos convocaron para con la conmemoración de los 50 años de Córdobazo, digamos desde el sindicato de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba decidimos participar con algunas escuelas y bueno, los profes fueron trabajando lo que era el 50 aniversario, a través de eso hicieron una producción y esa producción la manifestamos hoy acá en lo que es este conversatorio convocado por la gente de la UNI. ¿Esa participación tiene que ver solamente con SEDMA o con otros niveles también? No, no, tiene que ver con otros niveles, tiene que ver con nivel medio, tiene que ver con nivel, hay escuelas PIT también, de programa de inclusión, así que bueno, era un poco abierto para varias escuelas, se fue acotando por algunos tiempos, bueno, el paro del 29 también nos corrió un poquito la agenda, así que bueno, decidimos trabajar con 4 o 5 escuelas y bueno, acotamos a esa actividad. ¿Qué significa para la UEPC articular con los colegios un tema tan sensible como este? La verdad que fue muy bueno, nosotros como grupo de jóvenes que estamos militando dentro de UEPC, le propusimos a nuestro secretario general hacer este tipo de actividad y bueno, el secretario con buen PINE, bueno, nos accedió a la exposición y bueno, inmediatamente cuando los expusimos en las escuelas, los profes estuvieron totalmente de acuerdo, de hecho hoy nos acompañan gran parte de ellos. ¿Qué cantidad, una estimación de colegios que han participado en esta convocatoria, en esta propuesta? Participar de las escuelas, participaron aproximadamente 12 escuelas y hoy trajimos la exposición de 6.